Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la entrega. Yo me siento bien feliz porque no sabía, es una sorpresa linda esta mañana. Y nuestros corazones han venido a compartir conmigo bendiciones de Dios y que sea lo mejor estas navidades para tanto para usted como para su familia y para mí que yo he recibido estos dones y para la jovencita que anda compartiendo estos canastos navideños que Dios ha brindado sus corazones para compartir con nosotros que no tenemos ninguna remesa, pues gracias a mis bendiciones y que Dios les dé miles de sabiduría y entendimiento, comprensión y muchos dones que reciban, mucho más todavía, un pago más especial tanto para ustedes como para la compañerita que anda aquí y el niño que anda acompañando. Sí, Miguelito, mira ahí tenemos a mi niño, a Donay, tomándonos el video porque no hay nadie, ¿verdad? Que no tome el video. Déjenme decirle, ya Miguelito dio las gracias adelantadas, ¿verdad? A mi cuñada Connie Rivera porque ella es la que ha querido enviarle ese valioso paquete a usted el día de hoy. Ella ha querido acordarse de usted con ese paquete. Dios se lo paga. En la entrega número 193, gracias a Connie Rivera y gracias a nuestro alcalde, ¿verdad? También Juan Carlos Núñez porque él nos apoya siempre con el transporte. Y usted no te iba a tocar la dulzaina, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces toque la dulzaina. Pongamos las bolsitas aquí. Va a tocar la dulzaina, Miguelito. Una estrofita pequeña. Y antes de eso, quiero darle un saludo especial a nuestro alcalde, Juan Carlos Núñez, por darnos esa oportunidad y gracias a él porque él también anda en la misma compañía de que sí se ve lo que está haciendo, obras que está haciendo Juan Carlos Núñez. Así es, agradecida con nuestro alcalde. Y que solamente Dios le va a dar mucha sabiduría a Juan Carlos Núñez y él va a seguir los otros periodos que vengan. Así es. A él lo vamos a apoyar y le vamos a dar un fuerte. Bueno, ya. Este, estaba dedicada para Concelito, para este, con, con, él dice, con el, 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 con, 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 una, una, una trocita del, del bilingüe. Así es, dele. Qué bonito, Miguelito. Dedicada para mi cuñada, ¿verdad, Cone Rivera? Vaya cuñada. Y que tu compañero también reciba gracias porque, porque, este, están viendo la, la necesidad de, de reconocer una, una renecita para, para, para mí también. Gracias y bendiciones para ellos también. Vaya. Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Aquí en la entrega número 194, este, para la niña Miriam. Y, se lo envía mi cuñada con el video. Así que, si se quiere darle unas palabras de agradecimiento porque ella, nos ha querido enviarlo a ustedes, que valió su paquete tan importante. Y en nuestros hogares, no es verdad, que todo está, exageradamente caro. Así que, si quiere darle un, el agradecimiento. Ay, yo le doy la gracias por, darle este, este, regalito tan especial porque, ya la he cortado en los otros. Dios me la bendiga. Bonitas palabras las de niña Miriam para mi cuñada Tony Riguero, siempre pensando en las personas que necesitan. Y gracias también a nuestro alcalde, Juan Carlos Núñez, por apoyarnos con el transporte para poder traer estos valiosos paquetes que le diré. Muchas gracias y bendiciones.